Bueno, y comenzamos la primera entrevista de esta mañana con un tema que les informábamos ni bien comenzábamos el programa. La aparición de esta avioneta abandonada con matrícula boliviana en una zona rural de Paysandú. Bueno, la policía y la justicia están investigando, pero no hay rastros de a quién pertenece y qué rol estaba cumpliendo allí. Esto, junto con otros sucesos recientes, hace repensar cuál es la posición de Uruguay en la llamada Ruta Internacional del Narcotráfico. Y justamente para hablar de esto es que recibimos al especialista en seguridad, Eduard Hoffman. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ya había afirmado que desde 2012 que Uruguay está en la ruta internacional. ¿Por qué 2012 y no antes? En la ruta internacional de narcotráfico. Lo que pasa es que desde el 2012 se incrementó más la producción de cocaína en lo que es la región. Colombia, Perú y Bolivia. Y estaban utilizando rutas alternativas como era Argentina. Y Argentina estaba incrementando más los controles. Entonces empezaron a aparecer los primeros indicios de que Uruguay está en ese eje de tráfico y tránsito. De la droga que va hacia los mercados europeos, que hoy en día son los más cotizados porque la droga se vende a mayor precio. ¿Qué pasa en Uruguay que entonces se ha convertido en un eslabón aparentemente importante? Podemos inferir por el monto de los cargamentos que han descubierto en Europa. Ahora esta otra señal. Que bueno, es presumible que esté vinculada al narcotráfico, ¿no? Todavía se está investigando. ¿Qué condiciones ofrece Uruguay justamente para aportar a esa cadena de narcotráfico internacional? Y las fronteras son porosas. Lo llamativo y lo que hemos estudiado es que la droga no entra por Brasil. Y después les digo por qué no entra por ese lado. Sino que entra todo por el litoral. O viene de Paraguay o se acopia en Argentina. Y de Argentina viene hacia Salto, Paysandú. Y de ahí viene hacia Montevideo. Y de Montevideo se va a través del puerto de Montevideo o a través del aeropuerto internacional de Carrasco. Nosotros somos más o menos el único país en la región que no tenemos ley de derribo de aviones, ¿no? La Argentina lo implementó hace dos años y también implementó todo un sistema de poner radares sobre la frontera y poner la gendarmería. Cosa que ese camino que antes se hacía de la droga que venía de Colombia o de Perú o de Bolivia, ingresaba por ahí y salió por el puerto de Buenos Aires. A través de los enormes, de los controles que comenzó a ejercer la Argentina, ellos buscan, ¿viste?, por dónde permear. Porque realmente, digo, los cárteles colombianos, yo lo que digo es que cambiaron su modalidad. Ya no es como en la época de Pablo Escobar, que eran sumamente agresivos y muy violentos, ¿no? Muertes y esto, hoy en día pasan desapercibidos, no aparecen en televisión, no sabemos quiénes son los cabecillas y han bajado ese nivel de, ya no hay tanta inseguridad, aunque la droga y hacen más droga, ¿no? Entonces, todo eso influye. Yo lo que le... ayer, justamente, digo, uno va atando cabos y va viendo. Para que tengan una idea, esa avioneta puede transportar entre 800 o una tonelada de drogas. Son 200, entre 180 y 200 millones de dólares. Y algunos preguntan, ¿cómo hace una avioneta para bajar ahí en un campo vecinal? Para que tengas una idea, tenés el campo vecinal, colocan un auto con luces largas de este lado y colocan otro auto con luces largas de acá y el piloto baja. ¿Por qué no hay nadie? Bueno, hay varias hipótesis. Una de las que se puede manejar es que la avioneta venía de una distancia muy larga, en kilómetros, se abastecen con unos bidones que tienen las avionetas y al llegar acá la dejan porque no tienen lugar donde cargar, ¿no? Ahora, Hoffman, yo recuerdo perfectamente un hecho de un ex jefe de policía del departamento de La Valleja, personalmente él bajando en determinado momento en el departamento una avioneta, obligándolo a que terminara aterrizando. Y a partir de allí, todas las notas que se hicieron con este jefe de policía y con mucha gente, hablaba de que era enorme la cantidad de caminos vecinales que eran en realidad pistas de aterrizaje. Que Uruguay, si se fuera a hacer un mapa, estaba lleno de ese tipo de pistas de aterrizaje. Y le estoy hablando de una persona que ejerció como jefe de policía, creo que en La Valleja hace como 20 años, más o menos. ¿Y si en aquel momento se hablaba de esto? Te agrego más. En el 2016, la Fuerza Aérea le hizo al ministro de Defensa que había 900 pistas irregulares. ¿900? 900. O sea, no quiere decir que esas 900 se destinaran a la cruzía, pero que habían hecho una radiografía y en esa época había 900. Y el ministro estaba estudiando, hicieron un proyecto de ley para presentar al Parlamento con el tema de los derribos de los aviones. Y en ese momento no se pudo entrar al Parlamento, que no sé si se iba a votar o no. Pero para que tengas una idea, 900. Para que tengas una idea, digo, más o menos, en los aires uruguayos hay unos... A veces no quiero decir la cifra, pero son más de 10.000 vuelos que andan ahí en la vuelta. ¿10.000 vuelos que no son captados? No, 10.000 vuelos que son captados. No te hablo de los vuelos comerciales o de los vuelos que hacen sanitario. Para entrar a esas pistas clandestinas, tienen que ingresar al espacio aéreo uruguayo. Tienen que ingresar. ¿Nadie los detecta? Los detectan, pero el año pasado, más o menos, la Fuerza Aérea hizo un informe de 14 vuelos irregulares, de los cuales 5 vuelos hicieron esto de que el avión aterrizara. Uno de esos, el de Cebollatí, el que terminó en Santa Bernadina de Durango. O sea que, si bien tenemos controles, la Fuerza Aérea hace como 4 años atrás adquirió dos radares tridimensionales. Uno que se colocó en Santa Clara y hay uno que es móvil, que supuestamente estaba ahí en Soriano y Salto. Ese es el lugar donde se movía. Y de acuerdo a lo que había dicho la Fuerza Aérea, es que con eso ya le daba para cubrir todo el país. Pero a ver, en el caso este, por ejemplo, concretamente de la aeronave de Paysandú, ¿esta aeronave no fue detectada? No, no fue detectada. Porque evidentemente si aparece en el camino abandonada, no fue detectada. ¿Cuántos de estos vuelos podemos no detectar? ¿Es por un tema de la altura a la que vuelan? ¿Es por un tema de negligencia? ¿Es por un tema de falta de equipamiento? Yo creo que digo, no soy técnico en este aspecto, bueno, pero las dos cosas. O sea, a veces tenemos que contar con otra tecnología, tenemos que cambiar los aviones que tenemos también para esa respuesta inmediata. Y bueno, lo otro, si vos tenés dos países y en los dos países, si encuentran una avioneta, no se identifica tanto en Brasil como en Argentina y tienen la ley de derribo y tienen un país en el medio que no tiene ley de derribo, ¿por dónde vas a pasar? Es un corredor. Pero esa avioneta viene de algún lado que no fue detectada tampoco, viene de Argentina. Claro, o sea, puede venir o directamente... O sea, la ley de derribo ahí no funcionó para esta avioneta. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que el tema es que cuando salen de ahí, digo, vos salís y ya entrás en otro espacio aéreo. El tema es que estas avionetas no tienen controles legales. A las autoridades de Uruguay, por ejemplo, de Argentina, salió una aeronave sin identificar. Hay colaboración, para que tengas una idea, Uruguay utiliza los radares nuestros y también utiliza el radar de Ezeiza, ¿no? Entonces hay comunicaciones, pero estos aviones vuelan en total ilegalidad y ya los pilotos que están ahí ya saben cómo burlar por la tecnología que ellos utilizan. También lo otro que ya lo habíamos hablado, digo, nosotros tenemos el sistema de escuchas, el guardián, que dentro de lo que es, es lo más básico, ¿no? Hay otros sistemas, el que utiliza Argentina, que es el Pegasus, que se vende la fábrica solo a gobiernos. Es mucho más efectivo porque te intercede o intercepta todo lo que es WhatsApp, Telegram, los correos, todo. Y eso también te da otra herramienta para saber cómo se mueve. Porque hoy los delincuentes se mueven a través de los delincuentes. ¿El guardián, digamos, nos deja cortos para... El guardián en algunas cosas deja muy cortos. ¿En qué cosas, por ejemplo? Y en la comunicación de WhatsApp. ¿No interfiere con...? No, no se puede... Hoy cuando todos usamos WhatsApp... Cuando todos... O sea, la tecnología va avanzando y los delincuentes van avanzando y donde ven un lugar para poder comunicarse lo hacen a través de esas vías. Bueno, pero hoy en día, a ver, no... Es conocido por cualquier persona que maneje un WhatsApp que existen aplicaciones que uno puede encontrar en el mismo Play Store que te permiten saber los momentos que están en línea determinados teléfonos e inclusive algunas de ellas realizando algún pequeño movimiento tecnológico se tiene acceso a lo que se está escribiendo o a lo que se está enviando como audios. Es decir, hay mucha gente que de repente no lo sabe. El WhatsApp automáticamente hace una copia a determinada hora. Quienes saben ingresar en la configuración le sacan eso. Pero a veces esas copias de seguridad encriptadas quedan allí. Y hay posibilidades. Digo, llama la atención que algo que puede tener hasta un manejo, si se quiere, a nivel doméstico, uno imagina que obviamente las autoridades deberían tener posibilidades de tener mucho más controladas esta situación. A ver, para no llegar a una situación de que encontremos una avioneta olvidada. Sí, está bien Humberto, pero ¿sabes qué pasa? Acordate de la fuga de Moravito. Tenía un informe de inteligencia penitenciaria que se iba a ir y se fue como le informaron en el informe. Como estaba en el informe. Como estaba en el informe. ¿La fuga de Moravito puede tener algo que ver con el cargamento, por ejemplo, que se encontró en Europa? Con uno sí. Yo me acuerdo que estuve acá y estuve en otro programa del canal en la tarde. Acá hay dos cosas. Hay un cargamento. El cargamento que salió a través del aeropuerto, a través del jet, ese cargamento es del cártel de los Balcanes. El cargamento que salió por el puerto es de la mafia calabresa. O sea, está identificado. Pero hay un tercer actor en todo esto, que es el primer comando capital. ¿Se acuerdan de aquel cargamento de arroz que se cargó en Santos? Bueno, ese cargamento era del primer comando capital. Y yo dije en otros lugares que esto no fue un tema de inteligencia, porque decían que era una carga vigilada, que esas especulaciones que se hicieron. Esto fue el famoso sapo que se llama en la jerga de los narcotraficantes, la persona que buchonea el cargamento. O sea, yo quiero ser el rey en Sudamérica con esta droga. Pasaron esa droga, le avisaron a determinado organismo, y ese organismo fue y detectó. Después, la competencia hizo lo mismo con un cargamento de ellos. Claro. O sea, de que... Y después quedan entre ellos y todo el mundo dice, nosotros, por eso que sale... Todos estos... Uruguay colaboró, no colaboró, la DEA sabía, o Europol, la policía... Porque yo, como te dije la vez pasada, vos te vas a jugar con cuatro toneladas y media, salir de acá y mandarlo a Hamburgo, justo a Hamburgo, Alemania, uno de los puertos que más se vigila, salvo que tengas todo arreglado. Yo lo que digo, y así hablando medio, tenés que arreglar con Dios, Diablo y Los Angelitos, con todo el mundo. Claro. Entonces, llama la atención. Y lo otro, desde noviembre del 2018, se aprobó la ley para que el Ejército custodiara la frontera y hasta el día de hoy están esperando, o están esperando hacer el decreto reglamentario para que el Ejército haga ese papel en la custodia. Es verdad, no tenemos custodia... ¿Cambiaría en algo tener entonces al Ejército en frontera? No, no es que cambiaría, pero por lo menos te da certeza de que por ese lugar no entra la droga, porque la droga entra, pero no entra la cantidad que entra por esos lugares, la cantidad que entra o entra por avión, o para que tengas una idea, la droga no sale del puerto de Buenos Aires, es más, en Buenos Aires o Santa Fe hacen el acopio y de ahí lo traen a Uruguay. ¿Y por qué piensa que todavía no se arreglamentó la ley de custodia de fronteras por parte del Ejército? Se lo tendría que preguntar al... Le preguntó a usted qué piensa. Al ministro. Yo creo que acá es un tema político, que no se aprueba porque tenemos una reforma en octubre en la cual se utilizaría el Ejército y acá utilizar el Ejército en la frontera es otra cosa totalmente distinta que la reforma que propone el senador Larrañaga. Si Uruguay tuviera la ley de derribos aprobada y funcionando, ¿sería una buena herramienta de combate? ¿Sería un elemento disuasorio? Porque si vos tenés dos países que lo tienen y vos no, ¿por dónde pasamos? Por Uruguay. Porque en algún momento, digo, pasan dos cosas. A veces la gente de la Fuerza Aérea dice, sí, mirá, nosotros podemos hacer el acompañamiento, pero si los aviones son un poco mejores que los nuestros, lo estamos corriendo de atrás. Y si ellos quieren pasar o tienen buena voluntad, bajan y si no, no. Por lo general, digo, hasta el día de hoy, por suerte han descendido esos aviones y bueno, y se los ha pasado a la justicia. Vamos a agradecerle una vez más a Edward Hoffman, asesor en seguridad, el haber tenido la deferencia de estar estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted por la invitación. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.